Me hagan la cesárea, me corten las trompas de falopio y me las liguen. Y listo. Nada más. Eso es lo que estoy pidiendo. Bueno, ese es un derecho que tenés, Paola, y lo repetimos, porque hay mucha gente que quizás no está al tanto, pero hay una ley que dice que oficialmente, y porque ya se anotó en el boletín oficial hace varios años, es gratuita la ligadura de trompas y la vasectomía. Es decir, en cualquier hospital público y cualquier persona mayor de edad que lo manifieste, puede hacerse esta intervención. Aparte, más teniendo la cantidad de hijos que vos tenés, Paola, no es que sos una primeriza o nunca tuviste hijos que puede ser llamativo y preocupante. No, en este caso, concretamente, vos tenés una patología, un tema vinculado, como vos decías, con tu útero que puede ser grave para tu salud. ¿Cómo es la relación con tus hijos, Paola? Bien, mis hijos lloran, porque ellos tienen miedo que a mí me pase algo. Y tenés un vínculo, me imagino, con los varones, con las nenas, con cada uno, distinto. Con todos, soy amiga, mamá, soy... Te podés ocupar, digamos, ¿te da el tiempo para ocuparte de todos y de cada uno con sus preocupaciones y sus problemas? Sí, con sus problemas también. Bueno, vos es como una súper mamá, Paola, la verdad que hay que también reconocer que has luchado hasta ahora. De mamá y de papá. Exacto. Bueno, es un momento de que no solamente hagas de mamá y de papá, sino que alguien desde afuera te dé una mano, ¿no? Porque ya es demasiado lo que estás haciendo. Y ya es demasiado también la carga sobre Julieta, ¿no? Que tiene solamente 11 años y que tiene que encargarse de muchos de sus hermanitos. Nos contabas también que tu hija de 21 años se fue con una pareja y que encima te dejó a un netito de 4 años. ¿Qué edades tienen tus otros hijos mayores, Paola, los que trabajan como albañiles? El de 20 y el de 18. Tengo una de 15. Ellos son los que te ayudan y que te traen, aunque sea, algún dinero a la casa de estas changas que hacen. No, no, ellos ya tienen su familia. Ah, ya se emanciparon, se fueron de la casa. ¿Y tienen hijos también? El de 20 está por ser papá. Ah, ¿y cómo es? ¿Qué le contás vos, Paola? Porque la verdad que tenés tanta experiencia. ¿Qué hablas con él de este tema? Y le digo que él tiene que dedicarse como yo me dediqué a ellos. La verdad que sí. A ellos. Sí, sí, aparte se te entiende la... Sí, aparte no le enseño que se droguen ni nada a mis hijos, ni que anden robando, nada. Bueno, nos decías que también los mandás a una iglesia, ¿no, Paola? Sí. ¿Y cómo es el trato que tienen allí? ¿Tienen algún sacerdote que los aconseja, algún sacerdote que esté junto a ellos, que conozca la realidad de esta familia tan numerosa y que los guíe? Bueno, digamos que es muy fácil en una situación así, en la cual hay tantos chicos a los que cuidar, que alguno se vaya de la senda, ¿no? Que decida tomar el camino menos indicado. La delincuencia, la droga... ¿Vos sentís que ellos están contenidos? Sí, aparte yo les hablo. ¿Le decís? De mi humildad yo les hablo. Aparte ellos saben que yo hago todo por ellos. ¿Y qué les decís? ¿Qué cosas hablas de ser importantes, Paola? Que no me gusta que hagan las cosas que no tienen que hacer ellos. Que ellos tienen que ser como yo. Yo de la edad que tengo jamás fui presa, jamás me drogué, jamás nada, robé, nada. ¿Vos, Paola, cuántos hermanos tenés? Cinco. O sea que es una familia también numerosa, pero no el número que llegaron. ¿Vos, digamos, por lo que ves de tus hijos, son felices? ¿Te da un poquito de bronca que no tengan todo por ahí lo que querí, lo que quieren? Sí. ¿Los ves felices a tus hijos, Paola, vos? No. ¿No? ¿Qué cosas son las que...? Que a ellos les faltan muchas cosas. Les falta cariño de padre, el yo no poder estar con ellos. Bueno, esto es para destacar, Paola. Me falta el muchacho. ¿Sabés qué? Mirá, yo te digo una cosa. Mucha gente que tiene mucha plata hubiese dicho y le falta la... no sé, digamos, vos es lo básico, la comida. Vos dijiste le falta el amor de un padre, fuiste a lo sentimental. Y esto es todo un valor, ¿no? Porque vos tenés un valor de mamá y una lucha de mamá impactante que se transmite en cada una de las cosas que vos estás señalando. Estamos intentando darte una mano. También la gente puede llamarnos acá y colaborar con vos, llevarte a tu casa las cosas que puedan tener. Decíamos ropa de bebés, pañales para el bebé que está por llegar. ¿Te dijeron si es varón, si es nena, Paola? Es varona. ¿Es varón? Es varón. Es varón. ¿Cómo se va a llamar? Santiago. Santiago. ¿Segundo nombre le vas a poner o no, Paola? Ya está. Ya no le pones más el segundo nombre. ¿Le vas a poner el segundo nombre o no? Sí, Santiago de... Santiago de Ezequiel. Santiago de Ezequiel, está bien. Bueno. Paola, bueno, realmente es abrumadora la situación que te toca vivir. Desde aquí solamente te decimos que tengas más fuerzas de las que ya tuviste. Sí. Porque tus hijos están ahí y te necesitan. Y la ayuda va a llegar desde algún lugar. El amor de padre, lamentablemente, no te lo va a poder dar un televidente, no te lo va a poder dar el Estado. Simplemente el padre ausente no está. Y no va a estar, salvo que él mismo tome conciencia de esta situación y decida acercarse. Pero quédate tranquila que de algún modo, y ya estamos intentando por todos los medios llegar a las autoridades provinciales para que realmente te hagan esta operación que estás necesitando de manera urgente para no tener más hijos. Porque vemos en la situación en la que estás, y te decía, dentro de todo, sos afortunada de tener una casa con cinco habitaciones. Sabemos que hay muchas personas que quizá están en una situación peor, porque además de la familia numerosa no tienen donde vivir o viven en una casilla. Aquí, obviamente, el hecho de no tener agua caliente lo dice todo. No, pero aparte... El hecho de que los chicos tengan que comer afuera y no tengan una silla en la cual sentarse es más que evidente de la situación que estás atravesando. Pero aparte, hay un dato fundamental. Ahora se está ocupando el Estado, va a llegar seguramente la gente del Ministerio de Salud y todo. Pero lo que no se hizo antes, el que no te hayan escuchado, es irreparable. Porque la verdad que podíamos haber evitado lo que vos decís, Paola. Eso que yo de ella, de esta bebé, tuve tozoplasmosis. Bueno, por eso. O sea, ahí está el problema. Todo lo que vino, ¿por qué no te escucharon antes? O sea, la verdad que uno dice, bueno, ¿por qué llegó tan tarde todo esto? ¿Por qué? Y por qué aparte hay un dato fundamental. ¿Por qué te dicen que la prensa es la única manera de que te den importancia? ¿Por qué son los medios la única manera para que alguien o alguna autoridad se haga cargo de esto? La verdad que eso es más que un papelón. O sea, más que un director de hospital que te diga eso, la verdad que es un papelón, ¿viste, Paola? Sí. Es verdad eso. Tenés que andar llamando y ver y que te vean la situación que vos estás para que... Paola. Eso sí. Yo por eso lo llame a usted. No, está muy bien. Y aparte nosotros, pero está perfecto y nosotros servimos para esto. O sea, es bueno. Nuestra tarea también es esta función, de dar a conocer cuestiones que están ocultas, ser los responsables de llevarle la información y de velar lo que muchos otros quieren ocultar. Por suerte Canal 26 tiene esa independencia para poder contarlo. Lo estamos haciendo y hace minutos lo que nos están comunicando es que el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, a cargo del doctor Claudio Sin, su gente de prensa se comunicó con nosotros. Se van a hacer cargo, se van a ocupar de este tema, van a hablar seguramente con el director del hospital en forma urgente para ver médicamente cuál es la solución. Si es que te hagan esto que vos decías una cesárea con ligadura de trompas, si tiene que ver o verdaderamente, como te dijo el director, se van a ocupar de que tengas un parto normal y después se haga la ligadura. Todo eso va a ser un proceso médico que ya está en manos de ellos y la colaboración nuestra seguramente y la solidaridad de la gente. Paola, gracias por contarnos tu historia. Bueno, gracias a ustedes y ojalá me le hicieran, si me hacen la cesárea, para esta semana porque mi papá, él, el 4 lo tienen que operar del estómago. Ok. Justo, mira, a mí se me cumplen los 9 meses el 5 de mayo y a él para el 4 lo tienen que estar operando. Ok. Y yo ya me tengo que quedar en la casa. Mi hermana, ella, por supuesto, lo van a cuidar en el hospital y yo me voy a tener que quedar acá con los chicos en la casa. Paola, gracias. Por eso fue mi papá. No, seguro, está muy bien y te agradecemos en serio por habernos contado tu historia. Gracias. Muchas gracias y nuevamente más fuerza todavía. Paola, sabemos que pusiste mucho hasta ahora, pero todavía tenés que seguir poniendo más fuerza para afrontar esta situación. Gracias, eh. Gracias a vos. Sí, gracias a ustedes. Muchísimas gracias a todos los que puedan hacer por mí. Siempre voy a estar agradecida porque yo, entre mi humildad, soy agradecida con todos y... Y se te escucha y se sabe. Gracias, Paola. Hasta luego. Sí, bueno, gracias. Hasta luego. Chao, Emiliano. Hasta luego. La verdad que tener, digamos, nosotros contamos la historia, está muy bien que así lo hagamos porque es nuestra función, pero tener que llegar a esto para que ella desesperada tenga que llamar a los medios, o el director de la operación diga, no, llame a los medios, para ocuparse de un tema tan importante como es la vida de 12 chicos, la verdad que a veces es preocupante. Pero bueno, por suerte ya se comunicaron en forma rápida la gente del Ministerio de Salud de la provincia. Doctor Claudio Sins se van a hacer cargo de esto. Esperemos que también le llegue porque necesita comer todos los días, pero está haciendo en el colegio, eso es muy bueno, pero también necesita lo básico, la ropa para 12 chicos que no están... También...